¡Suscríbete al canal! Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, yo vine a adorar a Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Es domingo, día en que los cristianos celebramos la resurrección del Señor. Día en que celebramos la vida. Cristo, que vive en medio de nosotros, nos da vida y nos invita a vivir intensamente. Nos piden que oremos pidiendo el eterno descanso de Carmen Elisa Lozano Perdomo, intención de su familia. Oramos también pidiendo el eterno descanso de Rafael Marmon Sierra Alta, celebrando ocho años de su partida a la casa del Padre, intención de Ingrid y Carmen Elena, sus hijas. Y oramos, por supuesto, por todas sus necesidades e intenciones. Iniciemos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos al Señor Dios nuestro Fuerza de todos los que en ti confían Ayúdanos con tu gracia sin la cual nada puede nuestra humana debilidad Para que podamos serte fieles en la observancia de tus mandamientos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo Y en Dios por los siglos de los siglos Amén De la profecía de Jeremías Dijo Jeremías Oía la acusación de la gente Favor, entorno Delátenlo Vamos a delatarlo Mis amigos acechaban mi traspié A ver si engañando lo sometemos y podemos vengarnos de él Pero el Señor es mi fuerte defensor Me persiguen Pero tropiezan impotentes Acabarán avergonzados de su fracaso Con sonrojo eterno que no se olvidará Señor del Universo Que examinas al honrado Y sondea las entrañas y el corazón Que yo vea tu venganza sobre ellos Pues te he encomendado mi causa Canten al Señor Alaben al Señor Que libera la vida del pobre De las manos de gente perversa Palabra de Dios Que alabamos Señor Señor que me escuche tu gran bondad Señor que me escuche tu gran bondad Por ti he aguantado afrentas La vergüenza cubrió mi rostro Soy un extraño para mis hermanos Un extranjero para los hijos de mi madre Porque me devora el celo de tu templo Y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí Señor que me escuche tu gran bondad Pero mi oración se dirige a ti Señor el día de tu favor Que me escuche tu gran bondad Que tu fidelidad me ayude Respóndeme Señor Con la bondad de tu gracia Por tu gran compasión Vuelvete hacia mí Señor que me escuche tu gran bondad Mírenlo los humildes y alégrese Busquen al Señor y revivirá su corazón Que el Señor escucha a sus pobres No desprece a sus cautivos Alábenlo el cielo y la tierra Las aguas y cuanto huyen en ellas Señor que me escuche tu gran bondad De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Lo mismo que por un hombre Entró el pecado en el mundo Y por el pecado la muerte Y así la muerte se propagó a todos los hombres Porque todos pecaron Pues hasta que llegó la ley Había pecado en el mundo Pero el pecado no se imputaba Porque no había ley Pese a todo La muerte reinó Desde Adán hasta Moisés Incluso sobre los que no habían pecado Con una transgresión Como la de Adán Que era figura del que tenía que venir Sin embargo No hay proporción entre el delito y el don Si por el delito de un solo murieron todos Con mayor razón la gracia de Dios Y el don otorgado en virtud de un hombre Jesucristo Se ha desbordado sobre todos Palabra de Dios Y alabamos Señor Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus apóstoles No teman a los hombres No hay nada oculto que no deba ser revelado Y nada secreto que no deba ser conocido Lo que yo les digo en la oscuridad Repítanlo en pleno día Y lo que escuchen al oído Proclámenlo desde lo alto No teman a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Tema más bien a aquel que puede arrojar El alma y el cuerpo al infierno ¿Acaso no se venden un par de pájaros Por unas monedas? Sin embargo Ni uno solo de ellos Cae en tierra Sin el consentimiento del Padre Que está en el cielo Ustedes tienen contados todos sus cabellos No teman entonces Porque valen más que muchos pájaros Al que me reconozca abiertamente Ante los hombres Yo los reconoceré Ante mi Padre Que está en el cielo Pero yo renegaré Ante mi Padre Que está en el cielo De aquel que reniegue de mí Ante los hombres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanas y hermanos De nuevo un saludo Que bueno encontrarnos A través de este medio Para orar Para celebrar la Eucaristía Todo el mundo Las comunidades cristianas Se reúnen para celebrar Para orar juntos Nosotros nos encontramos A través de este medio Y aunque estemos en países Distintos en lugares diferentes Unidos todos por una misma fe Y una misma esperanza Así formamos también Una gran comunidad Que celebra Que ora Y que vive su fe Continuamos leyendo El evangelio De Mateo Que es el evangelio Que estamos leyendo Los domingos Y en el texto de hoy Una vez más Jesús Nos recuerda Lo que significa Ser discípulos O mejor Le va agregando Nuevos contenidos Nuevas ideas A este tema Que ya hemos venido Reflexionando Los domingos anteriores Lo que significa Ser discípulos Del Señor Seguidores del Señor Recordando Que a nosotros Él nos ha llamado A ser sus discípulos A ser sus seguidores Somos discípulos Por su gracia Y por su infinito amor Por cada uno De nosotros Podemos decir Que el tema De hoy Es Un tema Muy recurrente En el mundo De hoy El miedo Vivimos en sociedades A veces inseguras En algunos países Donde estamos Nosotros En sociedades A veces inseguras Tantas situaciones Que nos producen Miedo Y Jesús Viene a decirnos Con énfasis En el texto De hoy No tengan miedo Podemos decir Que viene a Reforzar O a fortalecer Nuestra confianza En medio De tantas situaciones Que vivimos Pues Él está ahí Diciéndonos No tengan miedo Y lo repite Dos veces En el texto Que hemos escuchado Y que también Nos Nos lo ha Recuerda La primera lectura Del profeta Jeremías También El profeta Sentía temor Oía Los rumores De la gente Terror Por todas partes Denúncienlo Sí Lo denunciaremos Hasta Mis amigos Más íntimos Acechaban Mi caída Tal vez Tal vez Se lo pueda Reducir Prevaleceremos Sobre él Y nos Tomaremos Nuestra venganza El profeta Jeremías Que vivió Muchos siglos Antes de Cristo También experimentó Miedo Persecución Y repito También hoy En el mundo En que vivimos Hay muchas situaciones Que nos causan Miedo Y Jesús Diciéndonos Hoy No teman Es una invitación A la confianza Y luego Pone dos ejemplos Sencillos Que nos dan La seguridad De que él Está ahí Acompañándonos Si él Si Dios Cuida A los pájaros Del campo Si ninguno De ellos Se cae Sin su voluntad Con cuanto más Amor Nos cuidará A nosotros Si él Cuida De los pájaros Del campo También Nos cuida A nosotros Que fuimos Creados A su imagen Y también Pone otro ejemplo Sencillo Hasta los cabellos De su cabeza Están contados Y ni uno Solo se cae Sin la voluntad Del padre Es por supuesto Una figura Una imagen Pero detrás De eso Está el significado Que es la fuerza Y la compañía La certeza De saber Que el Señor Está con nosotros Que nos acompaña Que no nos deja solos Hoy En medio De las situaciones Que vivimos En el mundo Pues sentir Esta confianza Una vez más Sentir Que él está ahí Reconocerlo Caminando Con nosotros Resulta Muy oportuno Y necesario Y necesario Además Él camina Con nosotros Nos acompaña No nos deja solos Que este domingo Y esta semana Sintamos con mayor fuerza La presencia De Dios Su compañía Sintámoslo Caminando con nosotros Sintámoslo Muy cerca No tengan miedo No tengan miedo Nos dice Jesús Y esta semana Lo vamos a experimentar Que no tengamos miedo Que sintamos Repito Con mayor Intensidad Su presencia Su presencia Su compañía En medio De nosotros Continuemos la celebración Profesando nuestra fe Creo en Dios Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Presentémosle ahora Al Señor Nuestras Peticiones A los discípulos De Jesús Nos toca ser Testigo de Él Muchas veces Entre vejaciones Y dificultades Oremos Para que nos conceda La fortaleza Para dar testimonio Del Evangelio A cada petición Responderemos Enseñanos A confiar en Ti Señor Enseñanos A confiar en Ti Señor Por el Papa Francisco Los obispos Y sacerdotes Para que fortalecidos Por la verdad De la palabra Que se debe proclamar A la luz pública Se sientan siempre Seguros en Dios Y nunca sientan Temor De quienes matan El cuerpo Pero no pueden Matar el alma Enseñanos A confiar En Ti Señor Por los que prestan Sus servicios En orfanatos Y hospitales En cárceles Y centros Para adultos mayores Para que sintiéndose Portadores Del consuelo divino Sean los oídos Que su alma Necesita Y lleven A su corazón Paz Y esperanza Enseñanos A confiar En Ti Señor Por nosotros Para que como testigo De Cristo En todo momento Estemos dispuestos A confesarlo Delante de los hombres Pues Él Nos dice Si uno me niega Ante los hombres Yo también lo negaré Ante mi Padre Que está en los cielos Enseñanos A confiar En Ti Señor Señor Jesús Te ha presentado Su testimonio A favor nuestro Concédenos La fortaleza Para que nosotros Tengamos el valor De dar testimonio De Él Ante los hombres Y las mujeres Que nos rodean Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Una espía Dorada Por el sol El racimo Que corta El viñador Se convierte En ahora En pan y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Y se convierte En ahora En pan y vino De amor En el cuerpo En la sangre Del Señor Oremos Hermanas y hermanos Para que esta Eucaristía Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Dios nuestro Que en estos dones Que te presentamos Has otorgado Has otorgado al hombre El pan que lo alimenta Y el sacramento Que le da nueva vida Haz que nunca llegue A faltarnos Este sustento Del cuerpo Y del espíritu Por Jesucristo Nuestro Señor Universo Con todo Los ángeles Los ángeles y los arcángeles Proclamando Sin cesar Santo es el Señor Santo es el Señor Mi Dios Vino de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Oh sana Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh santa Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios El mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos Familiares y amigos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Oremos ahora con las mismas palabras que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libre de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con ustedes Hermanas y hermanos Les deseamos desde esta casa Paz y bienestar Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dios te dé la paz Dios te dé el amor Dios te dé el amor Dios te dé la paz Dios te dé el amor Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices quienes son invitados A la cena del Señor Señor, soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Como en casa no podemos comulgar de manera sacramental Hagámoslo de manera espiritual Creo Jesús mío que está real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo quien nos elegí Ya no llamo siervos sino amigos Permaneceréis para siempre junto a mí Yo soy la verdad, soy el camino Soy la vida y la resurrección Quien me sigue no andará perdido Pues yo soy la luz Yo soy vuestra salvación Nosotros Señor te damos gracias Porque nos has hecho ver tu amor Nosotros Señor te seguiremos Danos el valor, tu gracia y tu bendición Danos el valor, tu gracia y tu bendición Danos el valor, tu gracia y tu bendición Terminemos dando gracias al Señor Que nuestra participación en este sacramento Signo de la unión de los fieles en ti Contribuya Señor a la unidad de tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les deseamos un buen domingo Podemos ir en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Encontrarnos en YouTube Es muy fácil Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión Y accede a nuestro canal Allí encontrarás todo el contenido espiritual Que tenemos para ti Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión Debes suscribirte Darle like Y activar la campanita Para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos Y recuerda que la presencia de Dios Nos fortalece Las notificaciones de nuestros amigos Y activar las notificaciones de nuestro canal